Se hay andaluces aquí arraigados a la tierra de Andalucía, Paco Parra, que siempre nos habla de las tradiciones, de la tierra, de todo lo que se da en nuestra tierra, como es ese esparto, que él mismo da clase a los niños para que lo vayan aprendiendo desde pequeñitos. Bueno, buenos días. Buenos días. Feliz Andalucía. Muy feliz. Tenemos nuestra tierra lo rica que es en muchos productos, ¿no? Exactamente. A mí me encanta. Yo soy andaluz de, bueno, de todo. Y sobre todo, me gusta mucho la naturaleza. ¿Y aquí cuántas especies de animales tenemos y de plantas en las tierras de Serranía de Ronda y en la comarca? Muchísimas. En la Serranía de Ronda hay una cantidad de floración, una cantidad de animales silvestres, como la cabra monter, el gato monter, bueno, hay infinidad de animales. Bueno, ¿ha visto usted la nieve? ¿Ha nevado en Igualeja? Ha nevado por Ronda. A Igualeja, como está más bajo, está a 600 y pico metros. ¿Pero cómo va a vivir usted este día? ¿Lo va a celebrar aquí, en Marbella? ¿Se va a ir para el pueblo? ¿Cómo va a celebrar este día a Andalucía? Aquí voy a ir a la Plaza Andalucía de Marbella, que allí van a hacer algo el Partido Socialista y voy a ir. Y el día es de los andaluces, no de los socialistas, de todo el mundo. Bueno, que lo pases bien en este día. Muchas gracias. Estoy dando clase a los niños de esparto. He dado al Miguel de Cervantes. Si hay algún colegio por ahí que esté interesado, yo lo doy muy a gusto. Además, es que me encanta darle de clase a los niños, sobre todo del terreno nuestro, de nuestras cosas, nuestro esparto. Hablo de la palma, hablo de la caña, hablo de la sierra, hablo de animales, muchas cosas. Yo creo que fue muy bonito. En el Miguel de Cervantes, 170 niños, creo que fueron. Muchas gracias. A ustedes, que lo pasemos feliz hoy, nuestro día.